Diego, toma mi abrazo, tu papi soy, y mucha felicidad Happy birthday to you, happy birthday to you Diego, mira Diego, Diego Diego, mira a mi más Diego, mira por acá Diego Happy birthday to you The other birthday to you The other birthday to you ¡Cumpleaños, Diego Ernesto! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias!